o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando tu windows 11 no reconoce los auriculares para ello te voy a dar varias soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución es la siguiente este en este momento windows 11 de repente en algún tiempo a medida que se va actualizando también esta configuración pero mientras tanto está acá le vamos a dar clic derecho verdad acá a la corneta que estamos viendo en la parte superior derecha le damos clic derecho y nos va a aparecer donde dice configuración del sonido luego nos va a aparecer esta ventana que estamos observando de allí vamos para abajo y le damos donde dice más opciones de sonido vamos a darle a cada clic derecho en altavoces propiedades y luego le vamos a dar donde dice opciones avanzadas acá como estamos observando nos aparece formato predeterminado y nos aparece algo de calidad dividir entonces yo les recomiendo hacer los siguientes van a intentar con cada uno de estas calidades verdad y cuando la hayamos cambiado le damos en aplicar luego aceptar vas intentando con cada una de ellas hasta observar para ver si el problema se solucionó sin dado caso no llega a servir de esta manera le vamos a dar clic derecho acá al menú al inicio y le damos donde dice administrador de dispositivos se nos va a abrir una ventana como está yo voy a maximizar la para hacer el procedimiento correctamente vamos a buscar la opción que dice controladores de sonido y vídeo y dispositivos de juego le vamos a dar clic acá a la flechita entonces vamos a seleccionar el driver o el controlador de sonido y vídeo que tenemos instalado la mano a clic derecho luego le damos donde dice actualizar controlador le damos donde dice examina mi pc en busca de controladores elegir una lista de controladores disponibles en el equipo entonces acá como estamos observando en el modelo nos puede aparecer uno o dos dispositivos o controladores vamos a seleccionar cualquiera de ellos le damos el siguiente siguiente y observamos para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a darle donde dice entradas y salidas de audio vamos a seleccionar cada una de ellas le vamos a hacer el mismo procedimiento le vamos a dar clic derecho actualizar controlador examinar mi pc en busca de controladores elegir en una lista de controladores disponibles disponibles en el equipo vamos a seleccionar el extremo de audio o cualquiera de estos modelos y le damos el siguiente siguiente hasta que instale el controlador adecuado ese procedimiento se lo vamos a hacer a todas las entradas y salidas de audio ok si tampoco llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo darle clic derecho a cada uno de los entradas y salidas de audio actualizar controlador buscar controladores automáticamente y le vamos a dar encerrar ese procedimiento se lo vamos a hacer a cada uno de estos controladores luego éste vamos acá arriba donde dice controladores de sonido y vídeo y dispositivos de juego le damos clic derecho actualizar controlador buscar controladores automáticamente y luego éste lo hacemos con los otros controladores que se encuentran allí sin dado caso no llega a servir de esta manera le vamos a dar clic derecho a la corneta y le damos donde dice solucionar problemas de sonido entonces aquí automáticamente va a detectar los problemas que se encuentren en nuestro computador entonces este hacemos cada uno esperamos el tiempo necesario hasta que detecte y así podamos corregir el problema lo va a darle cancelar otra manera de solucionar problemas es escribir acá en el buscador solución le vamos a dar donde dice solucionar otros problemas luego vamos a darle donde dice reproducción de audio y le damos en ejecutar luego de darle en ejecutar esperamos el tiempo que sea necesario para corregir dichos errores de audio en tu computador luego vamos a buscar la que dice grabación de audio le damos en ejecutar y hacemos el mismo procedimiento con la reproducción del vídeo y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos reparando problemas de audio en nuestro windows 11 o cuando los auriculares no los reconoce bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego